Y aquí estamos a ritmo del plato del día. ¿Qué melodía es esa, Juan Carlos? ¿Qué nos ponen cuando entramos ahí? Ah, eso es merengue, fusión. No, no, pero sí. ¿Eso es merengue, fusión? No, eso es merengue, fusión. ¿Eso no es lo que bailó Ricky Martin ahora para cerrar su cumpleaños? No, lo de, lo de, lo que, lo que Ricky Martin. Rita Indiana fue que... Sí, pero eso es merengue, fusión. Es un poco más Rita Indiana, Xiomara, Fortuna, por eso ahí. Es merengue, fusión. Pero lo que bailó Ricky Martin fue... No fue bomba. Un asunto brasileño. Bomba y plena, plena. No, no, ni fue bomba ni fue plena. Ay, se me olvidó lo poco ahora. Está bien, no importa. Es un baile de ascendencia africana. Ah, capoeira. No, tampoco. El capoeira no es africano. Se originó en Brasil. Es brasileño, sí, claro. Yo te lo digo ahora. Bueno, señores, entonces, ahora vamos con el mal tiempo que hay por allá, por Estados Unidos, la tormenta que ha dejado unos 34 muertos, lamentablemente. Ciertamente, y si usted tiene familia en los Estados Unidos, es muy probable que se haya comunicado en los días recientes preguntándole, ¿cómo está tío? ¿Cómo están los primos? ¿Cómo está todo el mundo? Porque la situación está bastante complicada. Millones de personas en los Estados Unidos se refugiaban este lunes del frío gélido, causado por una tormenta invernal que ha provocado la muerte de más de 30 personas en diversas partes del país y que se prevé que cobre más vidas tras haber dejado a algunos habitantes encerrados en sus casas, rodeados de nieve y cortado la electricidad a decenas de miles de viviendas y negocios. La magnitud de la tormenta casi no tiene precedentes. Abarca desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta la frontera con México, pasando por el estado de la Florida, donde también se registraron temperaturas bastante gélidas. Bueno, y para ponernos al día de qué está pasando y hasta dónde puede llegar esto, vamos a hablar con Zuli Piña, quien nos habla desde Buffalo, New York. Bienvenida, Zuli. Bienvenida al plato del día. Gracias, gracias, amigos del plato del día. Noreida, Juan, Samuel, buenas tardes. Sí, estamos en el área de Buffalo, New York, y la verdad es que se esperaba que iban a caer unos 5 a 6 pies de nieve y se han acumulado aproximadamente unos 12 pies de nieve. Y hasta el momento que estamos hablando aquí ahora, el total de muertes a causa de esta tormenta pues oscila entre 27 y 28 personas, y contando, porque en este momento los servicios de emergencia no han podido llegar hasta ciertas personas, porque los caminos están cerrados, es casi imposible caminar. Inclusive hay aquí lo que se llama un van, o sea, que viene siendo, como le diríamos nosotros, un toque de queda, en donde las personas no pueden salir a la calle, solamente los servicios de emergencia que no pueden tampoco salir a la calle. Entonces, aquí en el área donde yo vivo, en esta zona por acá, se le han contado que hubieron dos muertes cerca de mi casa, quiero decir. Estas personas murieron de ataque al corazón porque los servicios de emergencia no pudieron llegar a darle, son casos lamentables. O sea, aunque no llegaron, Zuli, perdóname, aunque no llegaron por consecuencia del frío, no murieron directamente por congelamiento o algo parecido. Bueno, sí, han habido muertes por congelamiento. Yo me refiero a estos porque esos son ataques al corazón, pero sí se atribuye a la tormenta porque los servicios de emergencia no pudieron llegar porque los caminos están cerrados. Otra muerte que hubo fue este señor que, lamentablemente, había salido de su casa a la bodega o al colmado, como le decimos allá en República Dominicana, iba a comprar algo y, pues, en el camino, pues, se murió aflizado. Otro caso que pasó fue el caso de esta familia que venía desde Virginia a celebrar las Navidades con sus seres queridos acá en el área del Cánada, que tú sabes que estamos a 20 minutos del Cánada, y venían a celebrar las Navidades y se quedaron atascados en la nieve y este señor, después de unas horas en el carro, pues, se le fue acabando la gasolina y no podía seguir la calentación. Ay, Dios mío. Se arriesgó en medio de esa tormenta tan horrible que alcanzó los 72 millas por hora. O sea, cuenten esos kilómetros, que es 1.6, tengo entendido. 72 millas por hora. Y este hombre se arriesgó con su hija adolescente de 16 años, su niño de 6 años y su perrito pomerénea, y caminaron hasta el Sherpa. Cuando llegaron al Sherpa, se desmayaron porque lo que le llama la hipotermia. La hipotermia, sí. La hipotermia. Sí. Pues luego, pues, ellos lo ayudaron. Dicen que ha sido una cosa horrible. Él contó la experiencia. ¿Sobrevivieron, Zully? Sí, esos sí sobrevivieron, gracias a Dios, pero sí tuvieron una experiencia bastante fuerte. Este es el temporal más fuerte de los últimos años de invierno, de inicios de invierno en Estados Unidos, o ha habido otros más intensos. Sí, según las estadísticas, esta ha sido la tormenta más grande que ha pasado en los últimos 100 años. O sea, hace 100 años hubo una tormenta parecida a esta. Esta ha sido la tormenta más grande que ha habido en los últimos 100 años, de verdad que sí. Y bueno, no, de verdad que sí. Y este, inclusive, déjame decirte, siempre, como decimos nosotros los dominicanos, siempre hay uno que mete la pata. Han habido, hubieron tres arrestos hace unas horas de personas que han ido, lo que le llaman aquí en Gringolandia, como digo yo, han ido a lures, o sea que... Han ido a robar o a... Han ido a robar en una tienda, exactamente, se metieron a robar en tienda, y la policía, pues, como Dios los ayudó, llegaron y los atraparon. ¡Wow! Porque se metieron en una tienda a robar, a asaltar, a ser... Increíble. O sea que los saqueos están de moda ahora en este mal tiempo. Sí, no, sí, pero son casos aislados. Realmente fue este caso, hubieron nada más dos casos, o sea, tengan entendido que el área de Erick County, la zona de Buffalo, es inmensamente grande. Muy grande, claro. Y entonces, una de las cosas también que ha causado muertes también, ha sido el hecho de que las personas se ponen a limpiar la nieve. Tú sabes que tú te pones a limpiar la nieve y, pues, eso te ataca, porque es un ejercicio que estás haciendo. Claro, pero que limpiar la nieve es por ley. Pero eso te iba a decir, que dice la ley en estos casos, porque estamos hablando de un caso extremo. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, cuando ya se trata de una tormenta como esta, se le advierte a las personas que no se pongan a limpiar la nieve hasta que se calme o que por lo menos haya, como le diríamos nosotros, como, bueno, vamos a decir, una calma temporal. Claro. Y si van a limpiar la nieve, pues que no pasen mucho tiempo afuera limpiando la nieve, porque esto les ha causado ataques al corazón. Sí. Eso es lo que pasa. Inclusive, ahora mismo, hay prohibición, como dije anteriormente, de que salga ningún vehículo a la calle. Sí. Al que sale a la calle, la policía lo va a atrapar, porque la policía sí está en ciertos puntos estratégicos observando a que las personas no dejen la casa. O sea, estamos aquí, dígame. Y esto que está, esa prohibición, ¿es para qué área? ¿En Búfalo o alguna área? A todo el estado de Nueva York. A todo el estado de Nueva York. No, 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 es el Western New York. O sea, es el área de esta área del oeste de Nueva York. Es el área de Eddy County, el condado de Eddy, y las áreas aledañas que están cerca del lago Eddy. ¿Qué tiempo más espera que continúe este mal tiempo en Estados Unidos? Bueno, como te digo, es en la zona de Western New York. O sea, que estamos bastante lejos. O sea, yo estoy ahora mismo, estamos en el estado de New York, pero yo estoy a cinco horas. Sí, pero arriba, exactamente, arriba donde hace mucho frío. Exactamente. Yo estoy aproximadamente unas ocho horas de la ciudad de New York. Y pues, aquí realmente se espera que van a caer aisladas, nevadas. O sea, la nevada normal, que quizás acumula unos cinco o diez pulgadas. O digo, aquí en esta zona es un día de siete mínimo. Pero que se va acumulando, se espera que va a seguir nevando, pero no con tanta fuerza. Ahora bien, según los informes meteorológicos, en los próximos meses van a haber unas dos tormentas. No se sabe la magnitud. Pero, hasta el momento, lo que está sucediendo es que sí están cayendo nevadas. Y, pues, es cara, es no, o sea, que están cayendo nevadas. Están cayendo chepita de neva, vamos a decir. Están cayendo como de eso, ¿no? Pero no está cayendo tantísima. Supuestamente, pues, en las próximas setenta y dos horas se va a decidir si se va a reabrir los caminos y eso. Inclusive, yo trabajo en una tienda por departamento acá, donde yo soy manager. Y, pues, esa tienda nunca cierra. Porque donde se vende comida, se considera los servicios de primera necesidad. Claro. Y la tienda donde yo trabajo nos mandó un texto donde nos dice que no van a abrir hoy tampoco. Y esa tienda nunca cierra. Nunca cierra. Wow, impresionante. La tienda de comida nunca cierra. Y algunas bodegas que han abierto no es de la forma que ellos lo han podido hacer. Y ni siquiera han tenido gente que vayan a abrir. A comprar, exacto. Sí, claro. Zuli, gracias. Gracias, nuestra querida amiga Zuli Piña, locutora dominicana que reside en Buffalo, New York. Nos ha dado una panorámica muy interesante de lo que ocurre allí, de la tormenta de nieve tan fuerte que está recibiendo los Estados Unidos casi en todo el territorio. Gracias, Zuli, por haber compartido con nosotros en el plato del día. Muchas gracias, Nereida. Muchas gracias, Juan y Samuel. Y saben que estamos a sus más gratas órdenes, cuando quieran, de verdad, con mucho amor y gratitud. Y pues definitivamente cuando quieran, pues nos pueden llamar. Y a mi querida República Dominicana, pues un abrazo bien grande y un chiste. Al que me diga que la temperatura está en 80, no le hablo más. Está así, está así. Ahí estamos bajo cero. Un abrazo. Este es el plato del día. Amén.